Elías Figueroa Vuelta a casa Muy joven, me casé muy joven Ya con 15 años Salí con la familia muy joven Primero nos fuimos a Uruguay Mis hijos chicos Mi señora ahí criando todavía Los niños Ellos sabían mucho Iban al colegio en Uruguay En Brasil, sabían la historia de Uruguay De Brasil, no sabían de Chile Entonces llegó un momento en que Con mi señora pensamos Vamos a Chile, vámonos Porque queríamos estar, nuestros padres Vivían en la época, todavía vivían nuestros padres Y queríamos porque ya estábamos Cansados de andar viajando De andar fuera, además que En la época de Brasil El campeonato, había un campeonato de Gaúcho Y un campeonato nacional El campeonato nacional tú de repente te ibas ahí una semana entera Te perdías ahí, jugabas En Manao, Río Y que Curitiba Después volvía a Porto Alegre Y de hecho De hecho cuando nace Nace mi hijo Yo lo conocí Como una semana después ¿Me entiendes? No estuve al lado de mi señora En el momento en que está teniendo la uva Que es lo que todo marido quisiera Tener, ver su hijo ahí Pero lamentablemente Ya lo vengo a conocer Como una semana después Porque yo andaba en gira Por Europa en aquella época Entonces Y en eso De casualidad Andaba de viaje Un dirigente de Palestino Y Atal Enrique Atal Y lo invité a Porque yo invitaba a la gente chilena Que llegaba a cenar a mi casa Lo invité a cenar Y empezamos a conversar Que Palestino Que aquí Ah, que bueno Pucha, le dije yo Bueno, lléveme a mí Pero le dije Pero me andas Si veo ¿Con qué te pagamos? Dice, ¿sabes qué? Yo me la arreglo Yo me la arreglo Yo hablo con el club Y si no Pero bueno Ya Pues se entusiasmó al tiro Y fui al club Le dije Me iba Entonces Pero Elías Te vendimos mejor a Europa Vas a ganar más plata Ganamos nosotros No, le dije O me voy a Chile O no juego más O me retiro al fútbol Y ahí me dijeron Bueno, ya Y ahí me vine a Palestino A jugar Salimos campeones Tuvimos invictos Muchas fechas Y realmente Tengo muy buenos recuerdos Del club Del club en general Y de su gente Me encuentro Con una infraestructura Que no es la misma La imagen La idea No es la misma Porque allá Tú querías Zapato Había zapato Ropa Para entrenar Para pasear Para todo ¿Entiendes? Pero acá se hizo Después Conseguimos también A ser un Palestino Bien De hecho Salimos campeones Como te dije Estuvimos tanto tiempo Sin perder Y tengo muy buenos recuerdos Del club Eso es verdad Y yo le dije Yo voy a Chile Pero voy para ser campeón No voy para ir a pelear En el último lugar Yo estoy acostumbrado A pelear En los primeros lugares Que sí Que no Que qué Pero no hay plata Para eso No importa La plata la arreglamos Después Y ahí vemos Y ahí ya Y gracias a Dios Fíjate Y muy agradecido Palestino Porque la gente De Palestino Es muy buena La colonia Se portó muy bien Y todo Todo muy bien Ahí Por eso Agradecido a ellos El camino A la copa Estaba Don Caupo Don Caupo Y hicimos Como un 4-3-3 4-2-4 Y nos dio La facilidad De poder jugar Había Muy buenos jugadores El Araya en el arco Yo le dije Una vez Ponga ese niñito Ese cabrito Por fuente Que fue muy buen Juego Jugábamos Al lado mío Ahí Después tenía Mese Roja No Tenía Fabián Y tenía Se hizo muy bueno Muy buen equipo Yo creo que anduvimos muy bien Y mantuvimos un invicto Por muchas Muchas fechas Bueno Yo creo que la clave fue Que se supieran Y se creyeran el cuento Porque yo le dije Antes de llegar Cuando llegué Le dije Yo vengo a ganar No vengo ahí A pelear en últimos lugares Y se creyeron el cuento Y además que habíamos Buenos jugadores Eran buenos jugadores ¿Me entiendes? Entonces por eso Hicimos una gran campaña Todos los jugadores Sentían que Se podía hacer historia Es que ya estaban Con una confianza tal Que sentía Que podíamos ganar Sentíamos eso Teníamos buenos jugadores ¿No? Que se llevaban Fabián y goleador Manolito Rojas Mese Naraya Edgardo Fuentes En fin Se me quedan algunos ahí En la mente ahí Pero Dubó Teníamos Como te digo Teníamos muy Muy buenos Se notaron Y se sintieron buenos Que eso también es importante Se sintieron que eran capaces Y eso era lo bueno ¿No? Y bueno Y teníamos buenos jugadores también La verdad es que ellos Se notaron Y se supieron A eso Se vieron que eran buenos jugadores Se vieron que eran buenos jugadores Entonces eso Nos hizo muy bien Creer también el cuento ¿No? Y la La dirigencia Que siempre nos apoyó Todo El técnico ¿No? Don Caupo Que también fue bueno El preparador físico Se juntó Se juntó todo ahí Campeón contra Colo Colo Bueno yo recuerdo Al principio Cuando los primeros minutos Era difícil Era difícil Pero con el correr Del tiempo Nos fui dando cuenta Que Volvíamos a ser Ese palestino Ese palestino Que venía jugando bien Todo Y la confianza Que teníamos Que yo Yo personalmente Siempre tuve confianza Llegar a Uruguay A un equipo Campeón del mundo Y me decían Chilenito Y no Yo vengo a jugar Y voy a ser titular Y ahí pasaba lo mismo En palestino No sabíamos Había buenos jugadores Buenos dirigentes También Que nos apoyaron en eso Y un gran técnico Que nos ayudó mucho Antes me había fracturado El partido antes Me fracturé la mano ¿No? Y me enyesaron Y le dijeron Que no iba a poder jugar ¿No? Y yo quería jugar Yo quería jugar Entonces dije Sáquenme yeso Sáquenme yeso Y ahí me pusieron Una venda adhesiva Y con la mano fracturada Quebrada Fui adentro Porque quería Sabía que teníamos que ganar Siempre tuve esa confianza A pesar de Como te digo De la mano Mi señora no quería Que jugara Porque estaba con la mano Veía a ella Que la tenía enyesada Fracturada Pero yo sabía Que podíamos Entonces creíamos Que teníamos Hicimos un buen equipo También ¿No? Al otro día Como Como moda Se me dio la risa Porque de repente Veía a algunos niños Con esto vendado Acá Hay niños que imitan El peinado De algunos jugadores Pero estos Andaban con la mano Vendada acá Imitando un poco eso El dueño del área Bueno yo tuve la suerte De ser campeón Por donde pasé ¿No? En todo El equipo que tuve Fui campeón Entonces Se siente Que has logrado Que has logrado Algo por lo que Luchaste Por lo que peleaste Por las dificultades Que podías tener Y que por fin Se consigue Y yo creo Que no hay nada Cosa más linda Que ser campeón La verdad Es eso Se olvidan Muchas cosas Se olvidan Cosas negativas Porque ser campeón Es ganarle a todos Ser el mejor Tu sientes un cariño Por los clubes Que pasaste Y Palestino Fue uno de ellos La gente La verdad La colonia Muy cariñosa Muy cariñosa La colonia La gente Y uno se va Le va adquiriendo cariño A eso mismo A la gente La colonia Era sacrificada También Sacrificada Y nos acompañaba Que eso era importante Él me quise ir A Real Madrid Y esas cosas Me vengo para acá Mejor Pues ya queríamos volver Yo me fui con Muy joven Y ya los niños Estaban hablando portugués Casi no sabían hablar El español Ya Estaban Ahí han entrado A estudiar en los colegios También Y con mi señora Vamos Volvamos Volvamos El sueño de Zagalo Y de los brasileños Que yo jugara por Brasil Porque ellos Me pusieron cheque Como te dije Para nacionalizarme Y jugar por Brasil Habría sido el único jugador Extranjero Que habría jugado por Brasil Yo loco Colegio Yo loco Yo loco